Quiero prenderme esta tarde y preguntar cuando nos vemos Este niño ya no juega y en la calle mucho menos Mi patio de recreo siempre fue en tu espalda y senos Y mi noche más amarga a tener que echarte de menos Pero bueno, si lo pides entonces nos recordemos Y si nos vemos de frente sé que no nos conocemos Borra el tiempo, tira todo lo que te recuerde a mí Las fotos que te tomé, las cartas que te escribí, sí Nada es suficiente como tus grandes abrigos Como tus aretes caros, la fiesta con tus amigos Yo nunca fui bienvenido por mi finta y los tatuajes Porque ni yo fui tu príncipe y mi mada no es carruaje No quieras que me rebaje, que me calme o me relaje No me escribas por las redes, borra todos mis mensajes No me esperes de regreso cuando termine mi viaje Porque a tu maldito ego le dedico este homenaje Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio al amor, hay un paso que no quiero dar Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Te lo dio al amor, hay un paso que no quiero dar Salí de madrugada a un seis en las manecillas Y aunque pudo ser mi cielo, esa estrella ya no brilla Le gustaba vestir caro, a mi lápida sencilla Siempre cigarro malboro, yo mi gallo sin semilla Mi verso mejor escrito le causaba un malestar Y una tormenta de dudas y sonaba el celular Nunca la pude entender, nunca pudimos hablar Nunca pudimos volver, nunca me enseñaba a bailar En paz tuve que dejar todo lo que un día soñé Volví solo por mi suerte, me monté al ritmo y volé Olé, olé, olé De todo el mayo me alejé Si ven a mi amor perdido, por favor avísenle Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Del odio al amor hay un paso que no quiero dar Yo te di todo lo que te pude dar Pero no fue suficiente, nunca te pude alcanzar Fue una estrella que dejó de brillar Del odio al amor hay un paso que no quiero dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!